Bueno, ahí vamos para la pesca, a un nuevo día, 6 de la mañana, y ahí vamos en acción de la pesca, pesca. Lleva vacío, ahorita ya está lleno, ¿no? Ahí está, bueno, así comenzamos una nueva mañana de pesca, pesca. Ahorita vamos a comenzar a tirar la pesca, pesca. Vamos a ver si salen las pescas. A ver si te alejamos. Vamos a leer, ¿no? Vamos a leer, ¿no? Vamos a leer, ¿no? A esos chiles eran esos. No, ayer. ¿A quién? ¿A dónde? ¿Qué le dije? ¿Hasta dónde? ¡Ay, mamá! Ahí te lo vienes a traje, ¿no? Vamos a ver si salen las pescas. Vamos a ver si salen los tiros. ¿Qué le dije? Ahí está la ponte. Iguodos que salen los tiros. Los tiros nos tiran las pescas. aaa me voy a ir tirando la chocada aia le llamo ahorita aia ahorita no 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 sardinas eh sardinas eh sardinas eh sardinas eh Están pequeñas, pero pueden ser que salgan las grandes, pero no hay bien, hay una. Esos pejotes son, sardinas. Oye Lucía, esta raga es la finita, la finita. Sardinas están pequeñas, es que estas son las que salen ahí en el estero. Pero son buenas fritas. Hace una buena mancha, pero es una chiquita. Fueron que no quedaron. Espérate que se despide. Como la silla, como que estaba bebiendo. Espérate un poco que se despide. Ya vamos a ver. Como que se estaba bebiendo la silla. Sardinas, todo un poco. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Sí. La nariz se puede... ¿Dónde está acá? ¿Dónde está la que agarramos acá? Sí, la otra. Mira, esa es grande, mira. Esa es grande, mira. Esa es grande. Esa es grande. Esa es chenvera. Esa es chenvera. Esa es chenvera. ¿Con una chenvera? Sí, la chenvera. ¿Y hay otra que hay? Ah, una chucha. Sí, una chucha. Sí. Ahí está la pesca. Primera liceta. Una chucha y una gran liceta. esta es una chula una deliciosa y una chucha y una chucha a los chocos a los chocos tal vez no ha agarrado mayas tal vez me quito el sueño mañana esta porque las picadas duelen demasiado como agarró mayas estas son unas chuchas esas espinas son criminales criminal esa liceta queremos nosotros de esas queremos nosotros esta liceta esta lebranchi va a hacer bien frondosa si es que lebranchi va a hacer esta ahi esta tenemos la primera liceta hay pesca una chula como que es lebranchi las liebras no pero no chiquillas no chiquillas cuando chiquillas lebranchi es una cruz es una cruz es una cruz es una cruz esta si es ahí hay pesca hay pesca como le haguer hay pesca entre los caros hay pesca si hay pesca ¡Eso es tan grande! ¡Mirad! ¡Eso es tan chulo! ¡Eso es pesca! ¿De acá lo más arriba? No, pues sí, aquí lo para que deshacen. ¡Eso es pesca! ¡Eso es pesca! ¡Eso es chulo! ¡Eso es chulo! Fíjate que cayó la raya, como se sintió. ¡Eso es pesca! ¡Eso es pesca! ¡Ah! ¡Uuuuh! Yo no les he visto porque tengo a ver la boca ¡Ay pesca! ¡Ay esas están! ¡Vengen unos parejitos! ¡Mira Nola! ¡Tu que baila sola! Ahí vienen unos parejitos. ¡Sii! Tu para la fiesta no me sale solo mucho menos Lola! ¡Ay pesca! No, pero si. ¿Eso ya se deja de arbolitos? ¡Sí! ¡Ya comimos con estos tonitos! agarramos a los peces toro salieron varios 3 5 7 8 8 ya salieron las fritangas sentí el jalón yo no te había visto porque está yendo para la bocanda ahora voy a tirar otra vez ¿qué tal otro chile? no he casado ni nada no me sigo a la bola le tiré los fureles estamos aquí, pasan invitados ya voy a ver que agarra otra manchita otra manchita me estiré viva 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 Pampano Pampanito Yo pensé que los jureles había sido porque me tiraron para encima de este rollo Solo unos pampanitos Este ya pasa Para complementar aquí con los jureles 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 Lásima que la repunta es de franito 30 años La repunta es como a la cinta o como a la cinta Con los jureles El jureles El jurele Los jureles El jurele 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 Noem Prọn El jurele El jurele El jurele El jurele Jurele un R 풀 Un rujo el jurele El jurele El jurele es esta liceta? no es que venian varias ah pues salieron mas entonces yo lo vi que salio que salieron? pero el raton la papá no es? el raton esta chulada de pesca tu para los gatos no me bailas sola mucho menos Lola no me sonaba un peduque que crees? chulada esta niña este cholo lástima que no podemos grabar el tiro el tiro como no sale nada ya al rato vienen a salir no les podemos grabar el tiro pero vienen, les mostramos el producto están saliendo ya hubieras el otro tiro tal vez se me caje de ir repronto voy a ver el childero así esperate no se ve un tiro y salio a desmaniar también pero ahora no me gusta encenarla toda porque pero si no encenar no sale ajá ahí la llevo acá ah si? a ver pero ahora no me gusta encenar bien como esta atarraya este pat no es de directo? directo igual que aquella cuando llegue al carro lo voy a quitar mejor mucho no pero esta ahí tiene esa ahí por que fijarle? no pero tiene mucho también quizás como este pato directo por la o cuesta si ojalá me gusta cuesta esa enredar esta viejita esta chola hay siempre que digo ahí voy a sacar una ahí voy a sacar otra mira ya te gustó ya te gustó muchachos ahí voy a sacar otra ya te gustó 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 ahí es a ver que sale te quiero ver acá a ver que sale no hay nada viene uno creo pues no nada hoy si me fallo la tecnica hoy si me habéis fallado la tecnica no te juro este es un grillo, este es un grillo un poquito de lazo trae unas redes aquí si parado ahí si hay pesca, si hay pesca de nuevo ¡Pretón! ahí es ahí es la pesca un ratón, un ratón ya para ir finalizando este es el ratón ya para ir finalizando porque este es el último tiro ahí es no se cayó no, yo vi como se cayó pero no como se trabó el último ratón ya ahí es ahí es la pesca, pesca así que ahí nos van a ir correteando las lizetas en el otro video porque le vamos a ir a corretear pero vamos a esperar la marea seca ahí es así que aquí nos vamos a quedar ahorita y nos estamos viendo más adelante correteando las lizetas ahí es ahí es